Yo estoy en el hogar desde el año pasado, más o menos a mitad de este año, y estoy haciendo todo el trabajo de psicomotricidad o de gerontosicomotricidad, que es como se está conociendo ahora último. Y en realidad lo que estamos haciendo es un trabajo muy personalizado con cada uno de los residentes que están en el área de enfermería, trabajando las tres áreas fundamentales, que es lo motor, lo cognitivo, lo social y lo emocional. Fundamentalmente estas tres áreas son las que abarcamos en la tarea que hago cada miércoles, que yo estoy yendo todos los días miércoles, con cada uno de ellos se trabaja cada una de las posibilidades que tienen ellos en estas tres áreas, básicamente. ¿De qué manera se trabaja? Bueno, básicamente estamos con trabajos lúdicos, cuando hacemos todo el trabajo de estimulación cognitiva, y toda la parte motor, hacemos trabajos con pelotas, con sogas, con pequeñas pesas, que esto depende de las posibilidades de cada uno. Trabajamos con aros, con distintos tipos de elementos que propician el trabajo motor, dependiendo de lo que cada uno puede. ¿Qué objetivos se buscan? Básicamente lo que estamos buscando es, dentro de lo que cada uno puede, es mantener la autonomía, la autovalidación, y aquellas personas que tienen patologías un poco más severas, es tratar de mantener la pérdida de las habilidades, o de alentarlas en cierta forma, pero siempre tratando de estimular esto y que la pérdida sea lo más lento posible. ¿Es importante comenzar a realizar estos trabajos lo antes posible, cuando uno ya tiene cierta edad? Sin lugar a dudas. Yo creo que el área de prevención en esto es fundamental. No cuando ya una persona de la tercera edad entra dentro de un hogar, sino esto previamente. Esto tiene que ser hecho mucho antes, mucho antes todas estas cuestiones, uno puede decir cuándo, y bueno, a partir de los 60, de los 65 años, se pueden hacer un montón de actividades que tienen que ver con la prevención de todas estas áreas, que después, bueno, si hay algunas patologías que se van instalando, que sea lo más lento posible los síntomas que presentan cada uno. Pero esto es fundamental en el área de prevención, no solamente en la tercera edad, sino absolutamente en todos. Pero básicamente en la población esta es fundamental el área de prevención. Esto tendría que ser bien pensado en una cuestión política, social y demás. Pero sí, es fundamental el área de prevención. El Estado ahí tiene que estar más presente. Si bien ahora hay muchas más políticas de Estados que intervienen en todo esto, todavía falta mucho. Y también la mirada de los profesionales que trabajamos en esta área. Es fundamental la mirada integral, el trabajo interdisciplinario. Esto es importantísimo. Los cambios se ven con los aportes de cada uno. Esto es fundamental. ¿Es el hogar del hogar? Sí, totalmente. Nosotros una vez al mes tenemos una reunión de equipo interdisciplinario donde cada uno de los profesionales aportamos desde el área de cada uno el trabajo que hace. Y es un trabajo totalmente en equipo, en red, que no se puede hacer si no fuera de esta forma. El trabajo en red es fundamental porque de esta forma se ven los logros. El trabajo solo nos sirve. ¿Los pacientes tienen también diversa edad? Dentro de la tercera edad, en realidad no. Hay una edad pareja. Si te tendría que dar de la franja etaria, y estamos hablando de 75 a 90, más o menos. Esta sería mi franja etaria. ¿Los pacientes cómo toman las actividades que desarrollan cada miércoles? Tienen días. Hay días que tienen muchas ganas, hay días que llegan y no quieren hacer absolutamente nada. Hay días que el trabajo se hace rápido y hay días que el trabajo es lento, que no tienen ganas. Así que voy adaptando esto como cada uno está porque también hay toda una parte emocional en cada uno que uno no tiene que dejar de ver. Es lo primero, el estado de ánimo. ¿Tengo ganas? ¿No tengo ganas? ¿Hasta dónde quiero? La idea es también esto. Y sostenerlos porque hay muchos días que uno va y tienen ganas de conversar de cosas que le pasaron. Y también uno ahí está haciendo un poco de estimulación cognitiva, se trabaja la memoria. Siempre se están activando todos estos recovecos de la mente que están ahí un poco quietos. ¿Cuándo comienzan a verse cambios? ¿Es un trabajo, un proceso lento? Es un trabajo muy lento, es muy lento. A uno le gustaría que los cambios sean un poco más estrapios, pero en realidad es un trabajo lento, lento, que uno puede decir, bueno, a fin de año o después de ocho meses, de nueve meses, hubo un pequeño cambio. Lo importante en todo esto es acompañarlos, ¿no? Básicamente. 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 Básicamente.